Chupao, igual a un tercio de X Tú sabes que pasa por este punto, ¿no? Que sabes que pasa por ese punto Todas pasan por el punto 0,0 ¿Vale? Y esto quiere decir que por cada 3 que avanzas en X Avanzas 1 en Y Así que pasa por aquí 3 para la derecha y 1 para arriba Ya está Y si te la ponen negativa A mí me lo explicaron así Cuando me lo explicaron hace muchísimos años Por cada 3 que avanzas en X Si es menos 1, bajas 1 en Y Entonces pasaría por aquí Si este es el 1 Y ya está Claro ¡Gracias! ¡Gracias!